Nota 9 Talmente llovió sangre, sangre llovió por mi país De las venas que el verdugo cortó, del corazón que las recuerda Hermanos en la sangre a navegar, cada día, cada día, cada día Este viajar no nos conduce al paraíso ni al infierno No vamos al paraíso, no vamos al infierno ¿A dónde vamos, sangre, que cantás amada en la noche? ¿O como pájaro volás de sangre a sangre recordando? ¿O se agorrión de resistir al olvido que ni una gota seque? Así navegamos, ciegos, para que nadie se secase ¿O volará de sangre a sangre y pudiera cantar? ¿Cantar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!